Buenas tardes. Una vez decretado por el Gobierno de España la Declaración del Estado de Alarma para todo el territorio nacional, quiero transmitir a los vecinos y vecinas de Almendralejo como máxima autoridad local un mensaje de calma y de responsabilidad. Nuestro Ayuntamiento y especialmente la Policía Local se pone al servicio de la autoridad para hacer efectivas todas y cada una de las medidas adoptadas en función de nuestro ámbito de actuación. Os pido a todos que colaboréis en el cumplimiento de dichas medidas acordadas en el Consejo de Ministros de hoy porque redundarán en que la crisis sanitaria pueda finalizar cuanto antes y volvamos a una situación de normalidad y que este periodo transitorio, donde nuestras vidas se verán alteradas, sea de la menor duración posible. Por supuesto, sigue vigente el bando que esta alcaldía dictó el jueves, de cierre de determinadas instalaciones municipales a las que hoy se unen parques y zonas de juegos infantiles, así como la suspensión de actividades o concentración de personas en centro, tanto municipales como espacios públicos, incluido hoy el cierre de las terrazas y veladores. El lunes se habilitará un teléfono para que, en coordinación con la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, puedan atenderse las necesidades de familia que, por motivos laborales contrastados, no puedan atender a ascendientes o descendientes en su hogar y paliar, en la medida de lo posible, con personas voluntarias acreditadas estas necesidades. Especialmente, queremos solidarizarnos hoy con los establecimientos recreativos de ocio y restauración que se ven obligados a cerrar al público, aunque muchos de ellos lo han hecho de forma voluntaria en estos días en una encomiable actuación de responsabilidad. En definitiva, os pido a todos que cumplamos las normas, especialmente las de no circular por las vías públicas, salvo los casos admitidos como los desplazamientos a tiendas de alimentación, farmacias, bancos, gasolineros, lugares de trabajo o causas de fuerza mayor y el cierre de los establecimientos obligados a ellos. También, que hagamos caso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir el contagio. Fundamentalmente, la de quedarnos en casa y llamar al 112 en caso de tener síntomas para evitar posibles contagios, ya que los casos confirmados en Extremadura aumentan con el paso de las horas. Por último, agradecer al personal sanitario su esfuerzo en los días pasados y en los que viene, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad por las tareas que se les van a comendar para el estricto cumplimiento de la norma. Apelo a la solidaridad y responsabilidad que siempre como pueblo nos ha caracterizado. Y pedido que desde vuestro domicilio estemos unidos, ya que será la única forma de superar estos duro días. Gracias por ver el video.